Música ¿Por qué tú no puedes sentir lo que por ti yo siento? ¿Por qué no me puedes querer como yo te estoy queriendo? ¿Acaso tu amor para mí está prohibido? Y si es así, ¿entonces por qué sigues conmigo? ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Dime si solo soy tu perro guardián O quizás tu interés al que puedes ser A la toco de tu voluntad O quizás tu interés al que puedes ser A la toco de tu voluntad Música ¡Ay amor! Música Música ¿Por qué tú no puedes sentir lo que por ti yo siento? ¿Por qué no me puedes querer como yo te estoy queriendo? ¿Acaso tu amor para mí está prohibido? Música Y si es así, ¿entonces por qué sigues conmigo? ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Música Dime si solo soy tu perro guardián O quizás tu interés al que puedes ser A la toco de tu voluntad Música Música ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Música Dime si solo soy tu perro guardián O quizás tu interés al que puedes mover A la toco de tu voluntad Música O quizás tu interés al que puedes mover A la toco de tu voluntad Música Música